que hola chicas como están bueno pues aquí les traigo a compartir otro nuevo diseño para este día de hoy y hoy vamos a estar haciendo un trabajo en un tono negro blanco no tono negro plata y un poco de efecto espejo así como dice en el título y esperando que les guste recuerden comentar suscribirse a este canal y darle su manita arriba si así lo desean o así les ha gustado el diseño y bueno aquí estamos haciendo lo que es la pura extensión de la punta en tono negro estamos trabajando con un pincel de Fantasineos en esta ocasión lo quise utilizar pero la verdad este pincel como que no me gustó mucho entonces después más adelantito lo estuve cambiando por el de Believe que es el que estamos utilizando ya aquí vamos a presionar muy bien los laterales para evitar engrosar lo que es la uña e evitar que no se nos ponga ancha y difuminar muy bien ese negro aquí lo que vamos a tratar de hacer no es tanto el baby boomer solamente es un difuminado no me va aquí no me va a importar que se borre o que se marque la línea entre los dos colores solamente quise hacer el difuminado de área de cutícula hacia media uña de la extensión pues y después de eso voy a estar lo voy a estar presionando muy bien lo que es el tono cover para después a completarlo con un poquito de plata en esa división que se alcanza a ver ahí eso solamente vamos a estar haciendo en esta uña que es la del dedo meñique y después de esto nos vamos a pasar pues a poner los siguientes tonos en las siguientes uñas vamos a estar aplicando aquí ya en el vídeo como van a estar viendo aquí más adelantito vamos a estar aplicando en la uña del dedo anular este esta mezcla que es en tono plateado esta mezcla yo también la hice ya hace varios tiempos no me acuerdo muy bien como la hice pero ya hace varios tiempos que la tengo aquí en lo que son mis cosas de las uñas y pues hoy decidí ponerlo porque hace mucho que no hace un vídeo un vídeo en tono como se dice con tonos plateados y negro entonces pues estuve haciendo como un fileteado solamente aplique la mezcla como a un lateral y después vengo aplicando aquí este cover que este cover es de fantasíneos es un cover muy bonito es un cover como shines creo que se llama el cover es un está muy bajito está muy natural está muy padre y bueno solamente lo vamos a aplicar como si fuera una cintilla en diagonal lo vamos a ir presionando muy bien en los laterales para evitar como les dije anteriormente que nuestra uña pierda figura o que se ponga muy ancha después de eso solamente hacia punta vamos a aplicar el color negro con mucho cuidado porque recuerden que el color negro es muy escandaloso y si no lo aplicamos con mucho cuidado pues lo que vamos a hacer es manchar lo que son los acrílicos anteriores y la aplicación se va a ver fea chicas entonces pues hay que aplicarlo con mucho cuidado hay que tener mucha paciencia para este tipo de tonos ya después de haber aplicado lo que es esa uña lo que vamos a estar haciendo pues a continuación es aplicar toda la uña o toda la base de la uña del dedo medio en tono negro porque aquí vamos a estar haciendo el efecto espejo más adelante te lo vamos a estar viendo el efecto espejo que yo tengo chicas no es de ninguna marca no tiene marca ese solamente fui lo compré en la tienda de de aquí de mi localidad donde vivo y éste me dieron ese tarrito pero no tiene marca no tiene nada de eso así que pues pues para que se los muestro después de haber aplicado la primer perla en área de peralte vamos a aplicar para completar lo que es la extensión la base de la uña en el área de cutícula recuerden que antes de aplicar un tono negro o un tono pigmentado en la uña natural pues hay que aplicar una capita de acrílico cristalino se los súper recomiendo para evitar pigmentación y para que su gel de color para que su esmalte de color perdón hay esmalte sí que me pasa para que su acrílico de color tenga más adherencia a lo que es la uña natural y sus uñas les duren muchísimo más y bueno ya una vez de haber difuminado lo que es este color en esta uña que es la del dedo medio vamos a pasarnos a la uña del dedo creo que en el dedo índice y pues espero que les guste este diseño como les dije anteriormente aquí vamos a poner el cover en esta ocasión lo estuve aplicando desde área de cutícula hacia área de punta empezando primeramente por peralte recuerden que esa es mi técnica de aplicación a mí la verdad me ha funcionado me gusta aplicar las uñas de esta manera habrá gente que no le guste o habrá gente que no le funcione de esta manera pero pues a mí me ha encantado y yo gracias a dios pues es la técnica que yo fui formando solito y fue la técnica que me ha funcionado en todos estos años que llevo de aplicador y bueno aquí solamente estoy difuminando una perla de área de cutícula hacia área de punta para determinar lo que es el color y aquí casi llegando a punta apliqué otra más y la voy a difuminar hacia ambas partes después apliqué un poquito más en un lateral porque sentí que me había faltado un poco más húmeda la perla y un poco más pequeña y la estuve difuminando de igual manera hacia área de punta para dejar lo que es uniforme el color y ahí quité el residuo que me pude llegar a pasar a lo que es el área de piel ya una vez de esto de haber aplicado estos tonos vamos a empezar a encapsular vamos a encapsular alguna de las uñas aquí que están viendo en el video y pues esperando que les guste como les dije chicas estos videos se los subo yo a compartir solamente para que ustedes tengan ideas que agarren lo que les pueda servir lo que no les sirva pues no lo agarren chicas déjenlo pasar de largo y solamente agarren lo que a ustedes les pueda hacer de utilidad para sus diseños y pues eso es lo que les quería decir también les quiero agradecer y dar muchas gracias por cada día que cada video que subo por sus grandes comentarios yo sé que la gente que está aquí siempre pues siempre me comenta y trato de ponerle su corazoncito a cada video a cada comentario perdón me estoy trabando mucho chicas la verdad no sé qué me pasa pero pues ahí está no me quise quedar sin subirles un video chicas porque a lo mejor no son las mismas como les digo reproducciones o les dije anteriormente en las reproducciones de los videos como que siento que he bajado mucho no sé a lo mejor ya no les está gustando lo que son los trabajos pero pues aún así yo voy a seguir subiendo los diseños es lo que me gusta hacer y pues bienvenida a aquella que quiera darle un like al diseño bienvenida a aquella que lo quiera reproducir y las que no pues Chayito Valdés como siempre les he dicho yo les subo videos o diseños a compartir no es a fuerza que los tengan que ver pero pues es lo que me apasiona es lo que me gusta y es lo que voy a seguir compartiendo ya por último vamos a encapsular esta uña que es la del dedo meñique la vamos a estar encapsulando igualmente como si estuviéramos haciendo la aplicación de color de área de peralte hacia punta y después de área de cutícula hacia punta chicas ya después de esto pues me voy a saltear lo que es el limado y pulido ustedes saben que eso yo ya no lo estoy mostrando la verdad se me hace muy largo los videos cuando grabo con la otra cámara a lo mejor a veces se los llegaría a mostrar más adelante pero mientras estoy grabando con otra cámara que pues tengo que editar y después se me hace súper súper largo la edición entonces pues ahí está el dato aquí lo que estamos haciendo es aplicar un top gel de esos que sirven para lo que son los efectos en esta ocasión estoy utilizando el de color y lo voy a meter a curar por 20 segundos chicas solamente por 20 segundos para que lo que es el efecto agarre súper bien y no estén batallando al momento de aplicarlo aquí ya lo estamos aplicando como pueden ver lo aplico con una esponjita y lo voy difuminando muy bien tallándolo perfectamente entre toda la base de la uña por eso es muy importante chicas dejar nuestro limado muy bien hecho al momento antes de aplicar lo que es el efecto porque si no después el efecto al momento de aplicar el efecto perdón se van a notar todos los errores ya una vez aplicado el efecto sello con una capa del mismo gel que es el de color y este gel como lo tengo aquí para los efectos entonces pues es con el que sello el mismo efecto y ya después aquí en el dedo índice vamos a estar decorándolo con algunos cristales algunos pues diferentes cristales chicas de área de cutícula hacia un poquito antes de media uña estamos aplicando esta capa y después voy a aprovechar la misma pegosidad antes de meter a curar a lámpara del mismo gel para como les digo adherir lo que son los cristales estos cristales pues son cristales no son Swarovskis algunos que otros sí porque están revueltos ya saben que yo revuelvo todo yo nomás llevo y lo he hecho yo veo los numeritos a veces revuelvo hasta de colores y ya nomás cuando estoy haciendo lo que es la aplicación de ellos o estoy decorando las uñas pues ahí voy buscándole entonces como les dije solamente vamos a empezar a decorar lo que es esta uña del dedo índice que es la única que vamos a estar decorando aquí en este video porque las demás sentí como que no tenía necesidad de decorar las chicas aparte como que mucho cristal como que ya no se está usando entonces pues trato de decorar solamente con lo mínimo voy a pegar esos cristales más adelante van a estar viendo que voy a pegar algunos más aquí como están viendo en la zona de cutícula y después unos entre el medio de la zona de cutícula y la piedrita esa que está como en triángulo o algo así ahí lo que están viendo después de esto vamos a finalizar aplicando el gel en las demás uñas y después también lo vamos a estar aplicando otra capa más de este gel que es el de elegance neos que es como el finish glass de mia secret perdón y vamos a estar dándole un brillo brutal a este diseño y me gustó bastante está muy 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 elegante este diseño la verdad pues a mí todos los diseños que hago me gustan la mayoría en ellos me gustan y pues este es el resultado final aquí quise acompañar lo que es este diseño con las uñas que les había mostrado de la mano de práctica pues para que se vea un poquito más bonito a mí la verdad me gustan bastante los diseños que yo pues como les dije los que yo hago esperando que también ustedes y recuerden que después de finalizar lo que es el diseño hay que consentir a la clienta aplicándole aceite de cutícula para dándole siguiente un masajito ligero para que la clienta se vaya consentida y que se vaya con un buen sabor de boca y pues bueno ya casi se va a acabar el video solamente les quise mostrar esto espero que les haya gustado este diseño espero que les haya agradado y pues más que más les puedo decir si gustan comentar comenten si gustan darle un like denle un like compartirlo como quieran hacerle yo solamente les traigo compartir para que ustedes tengan más opciones y pues bueno ya sin nada más que decir nos vemos en el siguiente video cuídense mucho y chayito valdez y chayito valdez